Queridos de la prensa, muy buenos días. Saludamos acá a nuestro comandante Evo Morales, a la vez presidente nacional de la Dirección del Movimiento al Socialismo y del Instrumento Político. Estamos acompañados acá del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical, acompañados también aquí de nuestro pacto de unidad, hermano Enrique, hermano Juanita, hermanos Ponchos Rojos, quienes pertenecen a esta confederación. En esta mañana saludamos al pueblo boliviano y llamamos a la unidad del pueblo boliviano. Y así mismo yo quiero decirles, hermanos de la prensa, como hoy en la mañana, el año pasado, que se llevó el Congreso de la Confederación Sindical Única Trabajadores de Bolivia en el Coliseo, 10 de octubre, era el 18, 19, 20 de agosto. Entonces, estamos recordando este, un año de gestión de esta confederación leal, consecuente, y defendiendo la necesidad del pueblo boliviano, del movimiento campesino e indígena originario, a la vez incluso de todos los sectores que hoy estamos viviendo en una situación coyuntural muy difícil en lo político, en lo orgánico, en lo social, en todo el país. Quiero decirles, hermanos de la prensa, compañeros dirigentes, dirigentas, senadores, diputados, sectores sociales del país, es un lamentable que ha sucedido el año pasado. Nosotros, como dirigentes, como delegados de todo el país, hemos llegado al Congreso convocado por Ebe Rojas, donde estaba Luis Arce Cattagora en la inauguración, donde estaba en la inauguración David Chocloanca, e incluso ellos han participado en ese Congreso inaugural. Y a partir de eso, el Congreso ha empezado y ha avanzado en la conformación de Comisión de Poderes, después Comisión de Presidio, donde conforman varios compañeros de todo el país, de los nueve departamentos, a la cabeza de un presidente de la paz, del presidente de presidio. Y asimismo se conforman las comisiones, Comisión Orgánica, Comisión Política, Comisión Económica, Comisión Tierra, Comisión Social, donde está Educación y Salud, incluso otras comisiones. Avanzó esa comisión, trabajan esa noche, y al día siguiente ya empieza y a la plenaria. Y en la plenaria, cuando avanza, antecitos de eso, y a la Comisión Política, la Comisión Orgánica no ha expuesto en la plenaria. Los otros cuatro comisiones han expuesto en su totalidad, se estaba avanzando, aprobando en la plenaria. Pero después, yo quiero un ratito que les explique qué ha pasado en Comisión Política, especialmente, para eso, a una compañera que está acá, la hermana Teujela, va a explicar como secretario de actos de la Comisión Política. Compañera Teujela. Bueno, en principio, un saludo revolucionario desde la provincia Tomás Frías, del departamento de Potosí, a nuestro hermano líder, indiscutible hermano Evo Morales Ayma, presidente nacional del MAS IPCP, también a nuestro hermano Ponciano Santos, y todo su directorio, nuestra hermana Juanita Ancieta, todo su directorio, hermanos senadores, diputados, hermanos dirigentes y dirigentes, para ustedes, un saludo revolucionario, en este día tan especial, mi nombre es Teófila Suyo Alavi, yo soy, en el momento cuando se ha llevado el Congreso en la gestión pasada, era parte de la Comisión Política Secretaria de Achtas, donde tres puntos muy claro ha quedado, hermanos, a los que nos están escuchando en los nueve departamentos, la primera resolución que ha determinado la Comisión Política, ha sido convocar y ratificar el Congreso de la Ucaña, el 3, 4, 5 de octubre, en el departamento de Cochabamba, como segundo en el Congreso que se iba a llevar en la Ucaña, nuestro hermano comandante Evo Morales, Aima, tenía que ser ratificado, y es ratificado como presidente del MAS YPSP, se ha cumplido, hermanos, y también, por último, un punto más importante, nuestro presidente, hermano Evo Morales Aima, en la resolución se ha sacado como candidato al Bicentenario 2025-30, hermanos, eso es clave en honor a la verdad. Muchas gracias, hermanos, y nosotros como soldados de la lucha somos testigos y vamos a recuperar nuestra patria y nuestra democracia y no vamos a permitir de ninguna manera como indígena originario campesino hasta lo último lo vamos a defender nuestro instrumento político MAS YPSP. Estamos preparados. cualquier cosa como payaso que lo siga haciendo el gobierno traidor, el gobierno dictador. Estamos preparados para salir a las calles hasta recuperar la democracia y salvar la patria. Nada más. ¡Un pañal el proceso de cambio! Muchas gracias, compañera Teujela. A ver, curtito, hermano, adelante. Muchas gracias, hermano, Ejecutivo y al principio saludarnos aquí a nuestro hermano Evo Morales y a todas las autoridades que están presentes. Tenga muy buen día. Yo también era parte de comisión política, estaba con la cartera de relator. Entonces, en lo primero que hemos aprobado ha sido a que se lleve, ha sido ratificado el Congreso de la Uqueña. Ese ha sido el primer punto que se ha aprobado y el segundo punto también lo hemos ido aprobando también que se que se respete el candidato para 2025-30, el hermano Evo Morales. Y eso es lo que se ha ido aprobando, hermanos, hermanas. luego cuando ya lo hemos ido aprobando ahí nomás ya cuando ya estábamos para bajar a la plenaria haciendo la acta lo que es el papel rojo, ahí nomás ya nos ha venido a gasificar antes que nosotros lo vayamos a a la plenaria, ¿no? Entonces, ya hemos ido gasificado, ahí ya no hemos podido hacer nada y eso era tres de la mañana. A esa hora nos ha ido cortando la energía, estaba totalmente oscuro y por lo que no nos ha por lo que nos ha gasificado ya no hemos hecho nada, ¿no? Y lo que hemos aprobado es lo que está en la acta y también en el papel en el papel que se ha aprobado. Eso es lo que hemos hecho como comisión política, hermanos, hermanas, y aquí nosotros como parte de comisión política queremos que se respete lo que nosotros hemos trabajado juntamente con el base con los nueve departamentos y eso ha sido aprobado de todo el nueve departamento de Bolivia, no ha sido de una sola persona, tanto como candidato se ha ratificado al hermano 25-30 también ha sido aprobado de todos los nueve departamentos, entonces eso se tiene que respetar y eso no podemos dar el gusto al traidor Alarse Catacora, hermanos, aquí como mujeres estamos preparados como Antena la Hermana para luchar y vamos a hacer respetar lo que se ha aprobado en el Congreso de año pasado con este año sería un año sería un año y todos unidos tenemos que luchar para hacernos respetar y aquí desde ese momento nos ha empezado a gasificar este presidente nos ha ido terminando gasificando en cada actividad en cada amplia y por eso estamos molestos y ahora por el tema que también hay mucho nos está haciendo sufrir y es el todo eso también estamos molestos y por todo eso queremos que todo esto lo que se ha llevado adelante se respete ¡Que viva hermano Evo Morales! ¡Que viva! ¡Que viva hermanos a todos! ¡Que viva! Muchas gracias compañera a ver a ver compañeras y compañeros compañeros de la prensa para que ustedes tengan o para que ustedes se recuerden hemos recibido en el congreso 19 en la noche tres gasificaciones primero del ministerio del viceministerio de deportes y culturas primera gasificación segunda gasificación del ministerio de gobierno y donde han encontrado incluso con gases lacrimonios a un funcionario y así mismo última gasificación cuando a ver señores de la prensa cuando nosotros ya estábamos en la tistera mi persona Pedro Humberto y otros compañeros a punto de posicionarse el presidio la última gasificación nos hace yo salí en medio de la gasificación de adentro del policía de la tarima pero también ¿cuál era el problema en ese congreso? lo que acaban de mencionar la comisión política de ratificar el congreso de la OCAINE para que se lleve de ratificar nuevamente como dirección nacional a nuestro comandante Evo y después lamentablemente su molestia de Luis Arce Catacora de David Choquevancá de que vuelva a ser candidato bicentenario 2025 a 30 esa era su molestia de Luis Arce Catacora pero su otro molestia ¿cuál era? con todos los departamentos yo era el candidato oficial a Lucio Quispe en la cancha iba a ganar ha tenido miedo porque yo dos veces he tenido su reunión con Luis Arce Catacora en Santa Cruz cuando está en la generación no me ha resuelto problemas de Santa Cruz y hasta ahora solamente tiene firmado compromiso y no lo ha resuelto a Santa Cruz en caso de biotecnología en caso de titulación de tierras y el fomento y fortalecimiento al tema de producción así es que compañeros de la prensa nosotros hemos recibido eso cuando salimos de esa gasificación ahora por supuesto el presidio nos posicionó por eso nosotros somos dirigentes contestatarios confederación contestatario esta confederación no se va a doblar ni se va a doblar a Luis Arce Catacora que sepa él para lo siguiente quiero dar a nuestro compañero Humberto para que unos algunas cosas para que aclare adelante compañero Humberto muchas gracias compañero Ponciano siempre es un honor tener al hermano Evo Morales con nosotros porque además la CESUDCB ha forjado al primer presidente indígena originario campesino de Bolivia el hermano Evo Morales este congreso de la CESUDCB formaba parte y forma parte del plan de proscripción al movimiento indígena originario campesino coptar a la CESUDCB ponerla de servil al gobierno de Lucho Arce Catacora para robarse el instrumento político en ese plan se circunscribe el congreso de la CESUDCB los planes de Lucho Arce Catacora ya lo ha dicho el compañero Ponciano en nuestra comisión política porque Lucho Arce Catacora ha hecho intervenir el congreso de la CESUDCB tenían miedo porque ya la comisión política había determinado tres aspectos fundamentales que Lucho Arce Catacora había dicho que el congreso iba a rechazar el congreso de la CESUDCB todo lo contrario ha ratificado que Evo Morales va a ser presidente del MASI-PSP el congreso de la Oqueña y el candidato al Bicentenario segundo aspecto y esto devela que el congreso ha salido en términos orgánicos de manera correcta compañeros vamos a hacer esta develación porque el candidato Arce Catacora el señor Lucio Quispe también se ha posesionado con nosotros compañeros y le está esperando su cartera la cuarta cartera la Secretaría de Relaciones si ustedes pueden ver acá en esta fotografía que es la posesión oficial de esta CESUDCB el señor Lucio Quispe se ubica primero está compañero Ponciano después viene Pedro Yan después estoy yo y aquí está el señor Lucio Quispe posesionándose como el secretario de relaciones de estas CESUDCB mis hermanos pero no solamente eso el señor Lucio Quispe también es elevado en hombros después de la posesión aquí en la parte de atrás estoy yo y él está aquí elevado en hombros compañeros pero no solamente eso sino que después se pone efectivamente su poncho y aquí está al lado del compañero Pedro Yan y el compañero Ponciano Santos Colquetruz lo que confirma que hasta él sabía que el Congreso que se ha culminado en horas de la mañana se ha hecho de manera cosecha porque nunca se ha declarado cuarto intermedio y por eso seguramente bajo alguna prebenda económica Lucho Arce Catacora lo ha hecho es retornar y lo pone como su ejecutivo esta es la cartera de Lucio Quispe secretario de relaciones la cuarta cartera que correspondería aquí pero como no hay lugar para los traidores aquí a los que abandonan a su base a su pueblo aquí solamente están los leales el video se les va Lucio Peñor Lucio Peñor Lucio Peñor Lucio Peñor Lucio Peñor Lucio Peñor el video se les va a distribuir por las redes sociales a cada uno de ustedes que da la constancia de que Lucio Quispe se ha posicionado con nosotros y da fe de lo correcto que ha sido este Congreso muchas gracias compañero Humberto también queremos mencionar ante la prensa este leuro de acta es quien ha trabajado ya Eber Rojas como ejecutivo de la confederación por lo tanto nosotros notariado oficial aquí está su acta de posición del del Eber Rojas aquí está en Cochabamba en la ciudad de Cochabamba y así mismo en este libro en este libro firma un acuerdo con el comité de la de Eber Rojas María Elena Prada ahí está y así mismo en este libro está la acta de posición y elección de mi comité ejecutivo a la cabeza a la cabeza mía no hay donde que digan ellos trucho o dirigente yo recalco nuevamente este comité ejecutivo esta confederación va a defender la necesidad del movimiento campesino de los sectores sociales quiero que sepa Luis Arce Catacora y David Choquehuanca nosotros si hoy no resuelves el tema de combustible la subida de dólares y no resuelves el tema de canasta familiar que está subiendo que está elevándose aténgase a las consecuencias esta confederación estos compañeros revolucionarios van a empezar a revolucionar porque nosotros nuevamente les digo no nos vamos a arrodillar ante este gobierno muchas gracias y paso a nuestro comandante Evo bueno muchas gracias compañeros de la prensa yo vengo acá invitado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia hermano ponciano ejecutivo para festejar en un ampliado un año de gestión un año de permanencia como Confederación Sindical Única pero además de eso la información quiere recibir sobre el Congreso y quiero hacer un relato de un hermano uniformado muy convencido con nuestro con nuestra Confederación y con nuestro aquario de Bolivia que es mucho muy ordenado están imputados imputados no tienen policías sí sí verdad es verdad primero ordenado acercar a la gente se han imputado los del Congreso porque han dicho carajo eso ha ordenado el lucho entonces todos están imputados porque o sea justo cuando ha aparecido la gasilijada se han aparecido los policías y la gasilijada no viene entonces no pues nadie se han dado cuenta el tiro por eso están imputados no quieren ver policías entonces todo se ha volcado en contra del lucho no la instrucción es se plegar a toda la policía pero ya no va a poder hacer nada porque parece que el Congreso va a continuar exacto anoche la instrucción era el gasificar y sacar a toda la gente cuando han gasificado esta mañana no había cómo no había quien saca a la gente porque no habían policías entonces como ha salido mal el operativo seguramente a mí me van a echar la culpa de eso entonces se han imputado pero el Congreso va a seguir o sea que el lucho está putando personalmente él ha venido anoche el lucho claro ha venido estaba ha entrado al hangar a eso de las doce y media está donde el hangar claro o sea él ha ordenado que sea así él con el ministro de gobierno obviamente él ha ordenado a mí me ha ordenado que yo me he entrado a Granada pero yo no me he negado me he negado qué queremos demostrar quién divide a la confederación campesina estamos demostrando con testimonio como las compañeras con audios y tenemos más audios falta tiempo para demostrar los audios dos audios del viceministro Vilca esta noche y en la madrugada habla con la presidencia además de eso quiero informarles a una semana o dos semanas me busca el ejecutivo no sé si deciden el ejecutivo Richard Vallejos de Cochabamba desconocido viene a buscarme a mi casa y me informa a la una de la mañana en la gran presidencia se han reunido con varios ejecutivos presidente vicepresidente es platifica la ¿no? la clasificación que el congreso no puede terminar además de eso según este dirigente dice que han planificado como tener un nuevo cometido ejecutivo y el candidato del del lucho era un Cochabamba como se llama Hugo Casillas y la paz se ha opuesto no puede ser de Cochabamba no tiene la paz y la paz doblegó al presidente Lucho su candidato era Casillas compañeras de la prensa a un año demostrar de dónde viene la división como utilice el gobierno al presidente ¿no? algunos dirigentes totalmente demostrado hermano ponciano remuestra el libro de acta original que lo tiene el presidente se lo dejaron ahora tal vez de este grupo soy uno de los ex dirigentes más antiguos en tiempos neoliberales siempre habían dos confederaciones en tiempos neoliberales los gobiernos de la derecha manejaban con prebenda a los dirigentes cuando no lo convencían con prebenda intentaban un congreso hacerlo sacar cuando no podían sacarlo dividían estamos en la misma historia antes solamente prebenda yo siempre digo compañeras compañeras en presencia acá yo me salve de tantas prebendas gratifico nuevamente sin formación académica y hoy llega la presencia gracias a la verdad y gracias a la honestidad pero yo nunca vi nunca vi en tantos 20 años de neoliberalismo gobiernos que controlaban congresos con funcionarios gasificando congresos golpes sindicales eso nunca he visto el gobierno de Lucho y David es peor que gobiernos neoliberales solo en tiempos de dictadura militar se escuchaba que la sede sindical es tomado por los militares ahora la sede sindical se toma con la policía y los dos congresos con funcionarios bueno al margen de eso compañeras compañeros yo saludo un año de gestión a la cabeza de Romano Policiano de la directiva va recuperando automáticamente compañeros van sumándose a esta conferencia mi federación la federación del trópico de Guisabamba es afirado a la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia se sucede compañeros delegados están acá presentes en la amplia entonces decirles al margen de esta semejante maniobra compañeras compañeros se sucede esa esa legal y originaria legítima va a seguir combatiendo antes como era se sucede en tiempos neoliberales se sucede mi respeto mi admiración genero flores fundador por aquí por allá alquilando pequeños cuartitos era la provincia de Roma la otra confederación donde era en Maca ministerio de asuntos campesinos y agropecuario ahí funcionaban dos confederaciones esa otra confederación sin convocatoria genero flores con convocatoria estaba yo en varios congresos con genero flores aprendí bastante de hermano genero flores ¿no? pero también para reflexionar compañera compañero a las nuevas generaciones decía Maca ministerio de asuntos campesinos y agropecuario el movimiento campesino que hecho aymara y otras nacionalidades no tenían derecho era un asunto no un derecho claro es un estado colonial una república colonial nunca reconoció el derecho del movimiento indígena originaria que hecho aymara dueños absolutos de esta noble tierra esa es nuestra profunda diferencia de clase y también de original compañero yo saludo está está ampliado que sirva para aclarar con documentos repito nuevamente si tuviera tiempo podemos escuchar dos audios de esa noche de la madrugada 19 y 20 de agosto del año pasado del Vica ¿cómo habla? con Lucho Arce presidente planificando cortar energía gasificar para que el Congreso no termine gas 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 mucha no sé no sé qué es sí pero pese a eso siento estoy viajando a todo el país el momento campeón está unido arriba algunos compañeros están ahí por pellita como por prebenda la política no se hace con prebenda ni con con pega se hace con principios con programa y con valores el momento campecino el momento campecino del MAS y PSP no está dividido solo ahí arriba algunos van negociando está unido impresionante por aquí por allá falta tiempo para visitar y compañeros dirigentes de la confederación la departamental las regiones felicidades nunca se rinda este movimiento no se vende ni se rinde compañero a compañeros y no se va a rendir ni se va a vender felizmente no estamos solos esa es la ventaja eso es un esfuerzo sacrificio para conseguir las reivindicaciones para para compañeros de MAS nada más por mi parte Presidente ahora se viene el congreso en este nuevo en este mes de septiembre por favor cuáles son los detalles a ver hagamos una ronda de preguntas la suspensión de elecciones primarias a ver a ver a ver por favor ordénese uno primero congreso segundo primarias 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 ¿cómo va a solucionar el problema interno de su partido? no hay problema interno compañero si hay un plan B o si pierden la personalidad jurídica se ha hablado de un plan perdón a ver ya son primarias ya a ver a ver compañeros porque algunas preguntas no no vienen al caso no obedecen ya tantas veces se repitieron Evo no tiene pisada al alto eso no hace rato no se refiere a una concentración entonces por favor hagamos prensa y no algo algunos que no corresponde se preguntan por favor sobre el congreso sobre el congreso es el único movimiento político ya convocó cuatro veces al congreso el primer congreso de octubre con supervisión del tribunal de su prueba electoral ya ha terminado no hay ningún argumento jurídico para rechazar desconocer el congreso de octubre del año pasado nuestros delegados han demostrado han debatido y no hay ningún argumento solo que han dicho a ver presenten algún memorial para reconsiderar pero no creo que la sala plena apruebe imagínense después del congreso de la OCA el gobierno convoca un cabildo acá piden supervisión y no tienen por qué supervisar y que dijeron en la sala plena como no hemos reconocido el cabildo tampoco podemos reconocer el congreso de la OCA de octubre del pasado decisión política convocamos en base a otros plazos 10 de junio 10 de julio desconocen desconocen respetando las normas habremos convocado para el 3 de septiembre estamos esperando la decisión jurídica del tribunal supremo electoral para supervisar si ellos decidieran obrarían jurídicamente el congreso aprobado si ellos obrarían jurídicamente no era ningún otro congreso porque la OCA ha cumplido con todos los requisitos que exigen tribunos supremo electoral pero hay una visión política como proscribir al MAS y PSP y saben ellos no dicen indirecta directamente por algunas personas tenemos mucha presión interna y externa y cual la presión interna por supuesto de la casa grande del pueblo y cual la presión externa el imperio a ver hermano la prensa compañero hablemos la verdad en el mundo entero la élite mundial en otras palabras los ricos del mundo llamado capitalismo no quiere que la gente pobre la gente humilde haga la gama política aquí gracias a los aymaras y quechuas nos hemos revelado hicimos dijimos nosotros también tenemos derechos políticos y vamos a ser política y somos políticos igual más y PSP que Bolivia tiene mucha esperanza mucho futuro esos no aceptan alguna clase social si ahora el plan es el golpe de estado yo conversé telefónicamente con algunos miembros del chumán supremo electoral que me decían tenemos presiones internas y externas para pros que eliminan al MAS y PSP y hemos defendido legalmente ahora la historia se repite pero no a la cabeza de la Aña sino a la cabeza de la Luicho que le ha eliminado al MAS y PSP esa es la historia compañeros compañeros en esa línea como hay una alianza de acuerdo de todos llamados renovadores arcistas con camachistas gemesistas para que no haya la primaria que miedo la primaria sin primaria no hay democracia interna en cualquier partido o agrupación o movimiento político primero vamos a la primaria cerradas Lucho no quiso mediante grupo Puebla Lucho nos hizo llegar mensaje vamos a la primaria abiertas aquí no acepto no es tan no es tan legítimo no es tan legal para mí pero si es si se trata de una democracia interna vamos a las primarias abiertas y tampoco quiere y ahora cuando ayer promulga no la ley para suspender por esta gestión las primarias es solamente para que Evo Lucho no compitan públicamente dentro de los militantes es mucho miedo de Lucho a este movimiento político no a la Evo Morales van a poder revisar en la reunión multipartidaria a ver compañeros compañeros nuevamente 10 partidos 10 partidos repitamos ¿cuántos militantes tienen? porque hasta este momento Lucho Supremo Electoral reconoce 11 partidos o vientos o agrupaciones ciudadanas ADN tiene militantes de 102 mil demócratas 262 mil usted redondeando frente para la victoria 49 mil FRI 81 mil MNR 79 mil MST 126 mil Pambol 99 mil PDC 46 mil UCS 59 mil UNS 87 mil total toditos 10 partidos agrupación suman 993 mil 115 militantes el MAS y PSP solitos tenemos 1 millón 79 mil con 16 militantes 1 millón 1 millón 1 millón 1 millón 2 millón 2 millón 15 partidos se ponen de acuerdo para no llevar adelante las primarias ¿qué clases primarias pueden hacer con 49 mil 79 mil con 46 mil ¿qué primarias necesitan pues? los ministros grandes necesitamos primaria que el pueblo 8 mil 30 hicieran quién es el candidato y esta ley solamente para que el lucho se salve así fuera si está seguro que es ganador desafiaría recuerden ustedes el año 2008 a mí me llevaron al revocatorio referendo revocatorio en la vieja constitución no había revocatorio pero tampoco estaba prohibido yo acepté que mi primera gestión del 2006 al 2010 no tenía mayoría en el congreso les decía acepto pues a mí de los perfectos que había en el revocatorio el que encabezó el revocatorio ha sido Manfred de Esvilla más bien en Cochabamba le revocaron a Manfred de Esvilla a mí me ratificaron con 67% esa es la historia ¿por qué tener miedo? ¿por qué tiene miedo a unas primeras cerradas o abiertas lucharse? y ahora 6 de agosto dice hay que hacer referéndum dice referéndum para consultar sobre la elección continua o discontinua mira compañeros de la prensa compañeros presentes Lucho sabe que Evo está habilitado como candidato a presidente ahora busca mediante el referéndum hacerme inhabilitar con el pueblo esto es seguro ojalá se lleve ese referéndum estoy hablando personalmente no tengo ningún miedo vayamos al referéndum que el pueblo que dice entonces seguro casi seguro esto se puede repetir la historia de 2008 respecto a la elección de la confederación sindical única y ese tiene miedo pero si hay referéndum para consultar si Evo está habilitado o no está habilitado porque también el referéndum incluimos si el pueblo aprueba o desaprueba a Lucho y David habría que incluir eso en la pregunta no tengo miedo la mejor forma de gobernar con el pueblo mi compañera de la prensa son temas internos que tenemos ahora el diálogo con la empresa a ver desde el año pasado yo pedí públicamente que Lucho debe convocar a un encuentro a una cumbre nacional con todos los actores sindicales sociales empresariales políticos inclusive sugería acompañado por algunos técnicos de CEPAL del BID de de otros organismos internacionales de Banco Mundial porque no que hacía cuando estaba de presidente convocan los técnicos cada fin de año los primeros días del nuevo año a los técnicos de CEPAL del BID de la CAF debatir qué problemas económicos puede tener este año o el próximo año uno tiene que prevenir algunas recomendaciones por supuesto recomendaciones y no decirles nosotros estuvimos escuchando y no hay nada hasta ahora reconvoca un sector empresarial de todos los sectores las resoluciones ¿quiénes son las resoluciones que han tomado? a ver cómo comprar combustible ayúdeme hacer aprobar créditos en la asamblea creo que se hace la burla del sector privado agropecuario especialmente ¿qué debería tocarse en este tema? ¿cómo vamos a salvar Bolivia? ¿cómo hacer una reforma tributaria por ejemplo? por ejemplo ¿cómo cambiar la matriz energética? ¿cómo hacer un ley de APP alianza privado público? yo no quiero que me confundan compañeros cuando hablo de eso ya hemos implementado a ver cuando el Estado ha instalado pequeñas fábricas de procesamiento de leche de miel de otros productos esa es la APP el Estado pone la industria y sin garantizar la materia prima los pequeños medianos productores esa alianza si él si la asociación o el movimiento campesino tiene su industria bienvenido el Estado facilita y si no puede alianza porque el Estado no puede competir en garantizar materia prima se puede convertir en obreros agrícolas al pequeño movimiento campesino al pequeño productor ellos tienen que garantizar materia prima eso ¿cómo ampliar? está hablando por ejemplo en Santa Cruz mediante la APP hubiese terminado el aeropuerto intercontinental abandonado porque era parte de la agenda del bicentenario compañeros lamento mucho que que este diálogo sin resultados no resuelve el tema estructural de la economía nacional ojalá el presidente y su gobierno puedan reaccionar quiero aclarar nuevamente el gobierno de Lucho David no es gobierno del más IPCP para que sepa que no sigan confundiendo Mucho traidor Mucho traidor Mucho traidor de corrupción de protección al narcotráfico documentada al Lucho presidente en mi casa en Cochabamba nada cero sin embargo acompañan una mala agencia no hay una política para reaccionar la economía grave el más IPCP no puede ser cómplice de eso imagínense hermano la prensa si yo me callaba en ese momento el más IPCP hubiera estado hundido igual que el Lucho David felizmente con una posición salvamos al más IPCP y sigue firme el más IPCP muchas gracias si tenemos alguna pregunta más a ver ¿qué pasa si el órgano electoral no acude a este congreso por favor ¿qué medidas ustedes van a tomar? por favor con la exportación del tema de las dos por favor entendemos que su gobierno se ha primeramente priorizado el arroz en Bolivia internamente el mercado pero actualmente el gobierno de Arce está haciendo aquello o está priorizando de que las empresas privadas puedan hacer la exportación por favor a ver compañeros el tema tenemos mucha confianza aún todavía en el tribunal sobre electoral hay tiempo para que pueda mandar enviar la superviación correspondiente después en la reunión de la multipartidaria que dijo el jacinto mañana venga el delegado vamos a resolver al día siguiente a dos días ha sido recibido nuestro delegado Diego Jiménez doctor Diego Jiménez ya criticado y lo debía reconocer el congreso de la OCAI no tiene ningún argumento jurídico ni el presidente ni el secretario de secretario de cámara segundo entonces si no puede reconocer no tiene argumento no dijo manden una carta a ver si podemos reconsiderar pero lo pidió entonces suspende todos los pasos para los congresos que todos los partidos que tienen problemas digan y que alguien presenta cartas finalmente negoció uno por uno con ADN MNL con todos los que tienen problemas de congresos antayer un partido estaba haciendo su congreso y no se puede entender a ver un partido hace un congreso virtual eso vale entonces en Cochabamba el lado que hicimos el congreso con los 10.000 compañeros de leer titulares seguridad adscritos eso no vale así entiende entonces ahora yo diría quien supere opere decida jurídicamente no políticamente se dice jurídicamente supere al congreso y si no hiciera ya tiene una reunión virtual nosotros vamos a hacer nuestro congreso ampliado nacional el día 3 de ahí salen las resoluciones que vamos a hacer vamos a acompañar por parte de otros sectores sociales segundo tema arroz bueno hemos creado el mapa justamente para evitar la especulación pero ahora el mapa según información no tengo pruebas pero denuncias algunos que han investigado compra arroz o maíz de contrabando no del pequeño productor para qué hemos creado el mapa primero para evitar la especulación de algunos intermediarios y segundo para que mi hermano pequeño productor se beneficie con la producción hablamos de arroz yo he sido el pequeño arrocero productor arrocero ahora también todavía no he retomado el saco cosecha de arroz es febrero marzo abril entonces en ese momento uno necesita plata como es la cosecha a partir de intermediarios compra con barato por decir el precio del arroz debe ser 80 bolivios 100 bolivianos intermedio compra con 80 bolivianos y por necesidad vendemos 80 bolivios perdemos yo dije si el precio del arroz es 80 el mapa debe comprar del pequeño productor con 120 entonces junta tiene una reserva para el pueblo los especuladores pueden empezar a subir como siempre así ahora el mapa ya no está prestando función social económica para el pequeño productor lamentó mucha esa es la situación ahora podemos hablar de otras políticas económicas sobre comercio interno externo sobre este tema el tema del control de divisas como concierno cumple entre empresarios y sectores sociales los sectores sociales tienen el control de divisas los empresarios piden que se quiten las empresas estatales que son deficitarias que se basa en un modelo ya fracasado incluso hablan los feministas lamentablemente el modelo ha sido abandonado a ver cuál era el tanque que teníamos hablemos de cara al pueblo boliviano ser sincero no tengo por qué mentir en los dos últimos años no encontramos nuevas reservas de gas yo dije si no encontramos o si se acaba el gas con qué ruro vamos a sustituir la economía del gas en mi experiencia totalmente depender económicamente de un recurso natural no renovable eso no da mucho futuro la década de 80 por ejemplo Bolivia Bolivia vive de estaño pero ese estaño se cae por el origen de dinero y ahora en la época de gas entonces el gabinete me planteé crear este ministerio de energía Bolivia sea el centro energético de Sudamérica rumbo al bicentenario ministerio de energía debe hacer inversión para el cambio para el cambio de la energía energética en vez de seguir dotando luz del gas eliminar cómo cambiar eso y además el ministerio de energía cómo hacer la inversión en el tema de litio es el lucho si es el ministerio de energía apenas estamos vendiendo 100 megavatios a Argentina era exportar miles de megavatios a Brasil y a Argentina paralizado exportar litio las 15.000 toneladas de carbono de litio que el año pasado inauguraron tiene que ser inaugurado en el 2021 año pasado inauguraron no hay agua no hay GNL no hay piscinas en vano el gobierno dijo vamos a cambiar la forma de explotar el litio explotación directa de litio nada cuando fracasan ahora echa la culpa al modo que hemos empezado mediante la piscina evaporación si se daba utilidad del ministerio de energía no hubieran tenido problema económico como en ese momento a ver 2021 se inauguraba 2022 toneladas de carbono litio han llegado a 80.000 dólares ni siquiera aprovecharon la planta piloto que procesa mil toneladas a año al 60% llegaron para explotar si no hay un plan económico no hay una propuesta vamos a estar hablando vamos a poder conseguir dólares ahora en tema de exportación no tengo los documentos estaba demostrando el día domingo mi programa el gobierno dijo vamos a suspender la exportación de carne a china ¿cómo podemos suspender? yo llamo telefónicamente a protesta no estoy de acuerdo ¿no? después dijo cupos con cupos ¿cómo uno puede ampliar la producción correspondiente? algunos productos es importante liberar la exportación va a haber muchos ingresos comentarles a ver un año no me acuerdo exactamente Brasil nos compra toda la soya porque el precio de la soya subió en materia prima grano a mí me sorprendió porque semejante productor de soya Brasil va a comprar soya a Bolivia pido a los técnicos investigar los técnicos me dicen Brasil toda su soya es china y para brasileños son animales seguramente soya boliviana mejor nosotros exportemos soya directamente a China pues ahí viene la negociación y hemos ganado de exportar cuatro productos carne soya quinoa y café de altura ¿de acuerdo? y hemos firmado y hemos empezado con quinoa y carne hasta ahora no se puede ampliar hay que debatir con el sector empresarial ahora estoy resumiendo hermanos de la provincia de Roma provincia de Humazú de Puerto Rojos están visitando jóvenes agrónomos ya están con experimentos de confinamiento en ganado vacuno ¿qué significa eso? ellos también se incorporan a la exportación de carne a China tenía la última negociación con presidente Putin como siempre ¿no? el trabajo de equipo técnico va a los ministerios cancilleres y llegan los presidentes para firmar acuerdos convenios de comercio ¿no? y yo veo veo ahí no estaba la exportación de carne a Rusia yo digo hermano presidente Putin ¿por qué no está comprando carne de Bolivia? Bolivia es aliado estratégico de Rusia ustedes compren de Paraguay presidente Putin dice técnico venga técnico venga relaxen vamos a comprar carne de Evo ¿se me acuerdo? nos falta carne para exportar ¿cómo vamos a limitar la exportación cómo vamos a poner cupos pues si hay cupos nunca vamos a ampliar la producción de carne para exportar con semejante mercado y quiero aprovechar esta oportunidad estamos en el camino lamento con golpes de sal se ha paralizado ante año pasado Nación Sonia dice la planeta tiene 8 mil millones de habitantes por la mitad 4 mil millones de habitantes están 4 países 5 países China ya nuestro aliado estratégico India estoy empezando se paralizó Indonesia Rusia más Brasil y algunos de aquellos países están la mitad de la población tiene que ampliarse no podría entender cómo luchó 3 años no tenía un embajador de China pues mandó un embajador no saben del comercio internacional inicialmente yo también me equivoqué no sabía inicialmente los primeros años mandé un artista de embajador de la Francia otro uno no sabe después ahora me di cuenta los embajadores deben ser los que tienen expertos en comercio internacional ese compañero que manda a China qué negocio puede ser para Bolivia a China entonces yo haciendo acuerdo que son países aliados de Bolivia 5 o 6 países que están la mitad de la población va a faltar comida producir para esos mercados estamos trabajando sorpresivamente quiero decir compañeros compañeros nos están buscando nos están buscando países donde hay mucha plata emiratos árabes sin condiciones como acordar justamente para levantar nuestra revolución y estamos en esa tarea no estamos durmiéndonos por eso compañeros estamos convencidos en ese proceso con nuestra confederación con gente sanonesta con compañeros que tienen convicción revolucionaria si nos toca otra vez como hicimos 2005-2006 como era 2006-2005 como nos han dejado hemos salvado Bolivia ahora estamos gracias a la conciencia del pueblo estamos preparados también para salvar Bolivia muchas gracias compañeros gracias gracias gracias